Por amado y por cago Por amado y por cago Y la cordalada Con el lado de lo Para el mundo de su muerte Con el mar Con la academia Con el mar Cuidate los juntos Vamos a cobrar Y vamos a la academia Con el mundo de suerte quiero ¡Viva! Vamos a caer, vamos a caer, yo te jugué, yo voy a andar Vamos a caer, vamos a ganar, cuidate el rojo, justo vas a cobrar Y vamos a la academia, yo te sigo, yo te quiero Para salir primero, hay que poner más huevos y correrlo al ojo de nuevo Por la mano y por el cabrón Y no importa nada, lo que digan los boteros, la gallina de huevo Y no quiero, y correrlo al ojo de nuevo Por la mano y por el cabrón Vamos a caer, vamos a ganar, yo te jugué, yo voy a andar Vamos a caer, vamos a ganar, cuidate el rojo, justo vas a cobrar Y vamos a la academia, yo te sigo, yo te quiero Para salir primero, hay que poner más huevos y correrlo al ojo de nuevo Por la mano y por el cabrón